Son las 7 y media 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 de la mañana Son las 7 y media Son las 7 y media Son las 7 y media de la mañana Son las 7 y media Son las 7 y media Son las 7 y media de la mañana Son las 7 y media 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 de la mañana Son las 7 y media de la mañana Son las 7 y media Son las 7 y media Son las 7 y media con las siete y media de la mañana. Os dejo con el gitano de Malaguer, que también se presenta allí en su pueblo, en Malaguer, a por la alcaldía de ese pueblo.